La pantalla de niveles de acceso de los usuarios me permite definir el nivel de acceso que tendrá un grupo o varios grupos de acuerdo a lo que defina en el acceso. Por ejemplo, desde esta pantalla puedo filtrar los accesos, puedo definir el orden para los accesos y desde la parte superior tengo los botones clásicos de nuevo, edición y eliminación. Si ingreso a alguno de los accesos, por ejemplo, vamos a ingresar al acceso especial, veo que este nivel de acceso especial está relacionado con los grupos de gestor, de autor y de superusuario. Cuando hago un nuevo acceso, la pantalla de edición es idéntica a la pantalla de nuevo, por ejemplo, veo que necesito colocar el título del acceso y definir, como habíamos visto, los grupos sobre los cuales este acceso tendrá efecto. El nivel de acceso me brinda el acceso precisamente a los diferentes objetos de mi sitio web. Por ejemplo, lo vemos bastante en lo que son contenidos. Cuando definimos un nuevo artículo, definimos el nivel de acceso que tendrá. Vamos, por ejemplo, a ver un artículo. Vamos a cancelar esto y nos vamos a dirigir a contenido, gestor de artículos. Y desde aquí vamos a ubicar el artículo de actualizadores. Y vemos aquí, por ejemplo, que hay un campo que es de acceso. Este artículo, por ejemplo, es para acceso público, pero puede restringir el nivel de acceso, por ejemplo, solamente a los clientes. Y como este nivel de acceso está relacionado con los grupos, entonces solamente los usuarios correspondientes a ese grupo tendrán acceso a este artículo. ¿Vale? Gracias.